Hay mucho más temas de los que tenemos que hablar, Luchito. No, y es que ya me enteré que Luchito está trabajando porque quiere más hijos también, pero tiene tanto trabajo, tiene... Y lo hemos visto en tantas series, compartimos en Cartas de Amor. Eso a mí jamás se me va a olvidar porque fue... ¿Por qué? ¿Por qué pasó allá? Ese fue el primer papel que yo hice en la televisión, importante. Yo había hecho cositas, muy chiquitas, pero mínimas. Y cuando me ganó la audición para estar contigo en Cartas de Amor, que tú eras el protagonista de la serie, y yo entré a hacer un personaje de reparto importante. ¿Qué divino era ese personaje? Se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Freddy. Era el consentido del que hacía Berrinches. Sí, del que hacía Berrinches. Y llego y encuentro a esta estrella en ese momento de la televisión, que era Marcelo. Y yo casi me orino en el set cuando los tenía todos. En ese momento lo aclaró, ¿no? En ese momento. Ajá. Ahora había... Ya la estantería se cayó. No, no, no. Marcelo sigue siendo una gran estrella y lo seguirá siendo siempre. Gracias. Para mí fue muy importante. Fue algo que jamás se me va a olvidar. Le escribí un gran amigo que hoy en día tenemos proyectos juntos, que es Andrés Salgado. Estabas tú, estaba Negro Borda, estaba... ¿Qué caso? Un elenco de Sergio Osorio dirigiéndola. Patricia Maldonado, Catherine Vélez, Oscar Borda. Catherine Vélez, todos. Era un combo. La gente los domingos a las 6 y 30 que la emitían, se arremolinaba en los televisores de los centros comerciales. Los camioneros. Todo el mundo viéndola. Los camioneros paraban su viaje y entraron ahí al restaurante el motorista que hay en cada esquina. ¿Qué? Sí, el motorista que hay en todas las características de Colombia. Ahí en ese primer personaje importante que hiciste en Cartas de Amor, te enamoraste de esto, dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, este juego. Con locura, sí, porque al comienzo uno no tiene muy claro para dónde va, pero después de esa experiencia de haber hecho Cartas de Amor, dije, olvido el resto de mi vida y me dedico a esto. Y así fue. Corrí con mucha suerte, creo que la disciplina ayudó bastante. Y en adelante he sido bendecido con mi carrera. ¿Tenías otra opción, Lucho, alguna carrera alterna, alguna cosa que te dijiste, bueno, si esto a lo mejor... La verdad, no. No tenía ni idea qué iba a ser de mi vida. Pero se apareció esto de una manera que nunca me lo esperaba. Yo estudiaba Ingeniería de Sistemas en Cali, en la Javeriana. Y alterno hacía teatro con la universidad y estudiaba actuación con el maestro Varela, que se murió hace poco. Él tenía una escuela de actores que se llamaba Nietzsche Casting. Claro. Y ahí empezamos mucho. Buen semillero. Bueno, ¿te acuerdas tú de Santiago? Un personaje que hiciste, uno de los primeros personajes. Ah, ¿usted está enseñando que vamos a ser el top 3 de las mejores series de Lucho Blasco? Sí, señor. Y arrancamos con La Elegida. Ahí está. La Elegida. Era el joven. Doña Amalia, Amalia, Amalia. ¿Qué haces aquí, cerdo? Ay, cerdo yo. Qué feo le sonó eso, Amalia. Toda una dama de su alcurnia con esas palabrotas. ¿Cuántas veces tendré que decirle que no lo quiero ver más por aquí? ¿Sabe que eso va a estar bien difícil? Porque yo no pienso. ¿Estás imagínense en HBO? No, no, no. El peinadito. El hongo. Y el placer de estar con Rebeca López. Imagínate, esos 20 años atrás o más, por ahí. Rebeca López. Imagínate con Rebeca. Qué Dios mío. Una de las primeras divas de la televisión colombiana. No me acuerdo, no tenían, pero lo había borrado completamente. ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Tú fue dos añitos después de Cartas de Amor? Estaba recién casado, me iba a casar por primera vez. Y hasta ahí me acuerdo. Es que fue hace mucho tiempo. La de Amor y empieza a fallar. La Leguida era una serie que creo que se trataba de Vientres Alquilados. Ah, caramba. Si no me equivoco. Y lo protagonizaba una actriz que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero era un tema coyuntural en ese momento. Porque algo pasaba en las noticias con eso. Y se hizo la novela, la dirigía a Jorge Alitriana. Bueno, vamos a ver si refrescamos un poquito la memoria llegando a una producción que es más reciente, en la cual yo estuve por ahí. Nos sale más barato que con los lavadores. Compremos ese avión. Yo dependo de vos, pero si ese avión se cae, te cobro la plata, Luis. Sentirá la presión. Le habla Manuel Ramírez Orgüela. La discusión se acaba aquí. Nosotros no le vamos a entregar a Chacho. Si usted se niega, Ricardo, me sabe muy claro. Esta guerra que usted echa del lado de él y en contra de nosotros. Punto. Teneje de... Eso era impresionante. Teneje de casting para ese tipo de personajes. Miguel Rodríguez Orgüela fue un gran personaje. Lo hice con mucho respeto porque conozco mucha gente de su familia, muchos cercanos. Hoy en día son amigos míos. Y fue un personaje que me enseñó mucho como actor y como ser humano. Tuviste algunos inconvenientes porque la gente no entiende muchas veces que lo que está pasando en la pantalla es ficción. Sí. Y sufriste algún tipo de problemas porque pensaban que tú eras un malandro. Mucha gente se come el cuento por fuera de cámaras, pero realmente no pasó a mayores. Mucha gente que se acercó y hacían bromas pesadas un poco, pero no pasó a mayores. Pero no tuvo nada que ver ese personaje con tu vida del país, con tu... Eso fue... ¿Otra circunstancia? Eso fue otra circunstancia, una persecución que me hicieron para quitarme unos carros y como... Fue bastante violento. Pero era más o menos en esta misma época. Era exactamente en ese momento. Pero no tenía nada que ver con la serie. No, no tenía nada que ver con la serie. No tenía nada que ver con la serie. Vivimos esa época, Lucho, muy de cerca, los noventas en Cali. En Cali. No entendíamos un poco lo que pasaba, pero ahora que lo miramos hacia atrás, eran épocas... Eran épocas muy pesadas porque era como vivir en una gran finca donde mandaba a alguien y tú tenías que acomodarte a lo que pasaba en esa finca y si no te acomodabas, pues tenías problemas. Con leyes e injusticia. Y rodando cartas de amor nos pasó algo. Nos pasó algo increíble. Muy fuerte. Y quedó una canción ahí, ¿oíste? Sí. Y la grabé. ¿Qué? ¿Y cómo decía? El teléfono rojo. Porque tuvimos que llamar a un teléfono rojo. Un teléfono rojo. Que Lucho tenía para dar una servilleta. Fijo, llámate a este muchacho. ¿Cómo? Eso pasó. Eso pasó. Habían unas niñas inquietas en esa época. ¿Puedo contar? Sí, que cuenten. Sí, igual me hicieron hacer un avión a Barranquilla. Así que contá. Me encanta. Habían unas niñas inquietas. Cuando grabábamos en esa época cartas de amor en Pereira. Era un ambiente fuerte. Y la televisión en esa época era una cosa muy loca. Porque la gente sí veía televisión. Hoy en día ha cambiado un poco las plataformas. Y los actores éramos muy conocidos en ese momento. Hoy en día no es tan popular. Pero bueno, llegamos todo este combo y sobre todo Marcelo. Marcelo era el de mostrar. Entonces todos se enamoraban. Era. Era el anzuelo. Entraba primero Marcelo y atrás venía el combo. ¿En qué momento se cayó la estantería? Era la estantería, no puede durar toda la vida. Roger Federer, no puede ser el número uno toda la vida. Hay que darle espacio a sabor. Bueno, resulta que el hombre empezó a salir con el chica y me presentó a la prima. Y empezamos como a medio salir, nada serio, pero de un momento a otro nos dimos cuenta que la niña estaba respaldada por un personaje, que era el dueño de la discoteca donde estábamos en ese momento. Ay, Amalia. El hecho fue que la productora les tocó sacarnos por una ventana por la cocina de atrás porque nos iban a matar. La producción llamó y dijo que no podíamos volver a salir ni a la esquina, nos amenazaron, en fin, pasó un poquitico mayores, pero aquí estamos. Ay, no. No sé si se puede, yo tengo en el celular, tengo la canción. Por favor. No conoce esa canción. En este momento no se puede. ¿No se puede? No, no, no. ¿Cómo no va a poder? Estamos en el siglo XXI. Prepárala para el otro bloquecito porque esto va a quedar en punta como este personaje que vivía casi... Va a quedar como la tanga de este personaje, mira, así va a quedar. Las Vegas. Las Vegas no. Estoy buscando a quien se quiera batir el juego conmigo esta noche. ¿Serás tú? Luis, el Coto Rodríguez. El Coto Rodríguez. El Coto. Ese personaje me sacó de toda esta onda de personajes oscuros, de mafiosos, de antagonistas y me da esta belleza de un bailarín stripper viejo y fracasado que no sabía ni bailar. Pero se veía bien, ¿eh? Pero es que fue una sorpresa verte a ti en ese personaje. No, para mí me lo gocé. Créeme que yo salí a clases de baile de 6 a 7 de la mañana, iba al gimnasio, la diva. Me convertí en la tía Velasco. Esta charla está buena, viene la canción porque quedó una canción de esa anécdota que contaba Lucho allá en el año 96. ¿En serio me muero por hoy? No, no, la canción además la escribí con Jorge Enrique Abello. Y vamos a ver esta charla que está amena como, sí, como la tanga de José Luis. Sí, de Coto. ¿Pero cómo? En punta. Punta.